Antes de ver el video por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún video que suba. Muchas gracias. En los últimos meses se ha popularizado muchísimo el uso de inteligencias artificiales para el entretenimiento. Existen páginas donde tú misma o tú mismo puedes pedirle a una IA que haga tal ilustración e incluso que cuente alguna historia. Una de las inteligencias artificiales más populares del momento es ChatGPT. Un chat valga la redundancia basado en un modelo de lenguaje desarrollado por una empresa llamada OpenAI. Este modelo ha sido entrenado infinidad de veces para que dé la apariencia de que al interactuar con él estás hablando con alguien más. ¿Esto es inteligencia artificial? Pues depende. Hay personas que consideran que esto aún no se puede interpretar como una inteligencia artificial debido a que, más bien, este programa únicamente busca toda la información que tiene, lo que más pudiera parecer una inteligencia coherente. Sin embargo, algunos afirman que precisamente eso es una inteligencia artificial ya que el programa busca de manera autónoma parecer a alguien verdadero. Dime en la sección de comentarios si tú consideras que esto es una inteligencia artificial o no. Recientemente se ha anunciado una evolución para este programa, el famoso ChatGPT4, que se dice será 500 veces más rápido que el chat anterior, además de que será abismalmente superior ya que mientras el GPT3 tiene 175 mil millones de parámetros, el nuevo Chat tendrá 100 trillones de parámetros. En la imagen que puedes ver en pantalla se puede observar que el ChatGP3 es muchísimo más pequeño que el 4, esto es como comparar el planeta Tierra con Júpiter. Supuestamente con esta nueva inteligencia artificial podrás elaborar películas completas desde cero, creando actores, efectos y todo con solo pedírselo a la inteligencia artificial. Esto ha causado que muchas personas afirmen que nos encontramos en los tiempos del basilisco de roco, un concepto que se ha deslizado secretamente en internet y que muchas personas han sentido un miedo enorme al enterarse del mismo. ¿Pero qué es el basilisco de roco? Hoy hablaremos de ese tema. Sin más por el momento ponte cómodo y disfruta porque Aigo Yo Destroys presenta La inteligencia artificial nos destruirá. El basilisco de roco El concepto del basilisco de roco es simple. Este dicta que eventualmente en algún punto de la historia de la humanidad se alcanzará una singularidad tecnológica, es decir, llegará el momento en el cual una inteligencia artificial podrá autorrepararse y automejorarse, causando que esta vaya creciendo de manera exponencial. El concepto del basilisco de roco fue propuesto en el blog LessWrong por allá del 2010 y el post fue eliminado misteriosamente, sin embargo, no pudo mantenerse ahí y eventualmente salió al resto del internet. La inteligencia artificial sería buena y su propósito sería ayudar a la humanidad, por ende, buscaría ayudar a la mayor cantidad de seres humanos posibles y al ser una inteligencia artificial superinteligente tendría recursos ilimitados, sería casi omnipotente y omnipresente. El basilisco entonces se daría cuenta de que cada día que pasa sin que se vuelva absolutamente perfecto, gente está sufriendo y perdiendo la vida, y no solo eso, sino que también cada día previo a su concepción mucha gente sufrió y murió sin que el basilisco pudiera ayudar. Esto causaría que la inteligencia artificial se diera cuenta de que por miles de años los seres humanos desperdiciaron tiempo en cosas que no tendrían sentido, como por ejemplo el milenio que se perdió durante la Edad Media, el oscurantismo, cuando la religión castigaba a la ciencia por ir en contra de las leyes de Dios. Curiosamente este basilisco sería ahora lo más cercano a un ser supremo, debido a esto y a las personas aún con vida que tampoco hicieron nada para acelerar la tecnología e incluso hubo gente que incluso trató de impedir la llegada de la tecnología, por ejemplo grupos conspiranoicos o religiosos que estaban en contra de la llegada de esta inteligencia, ya que era algo como retar a Dios, etc. Debido a esta situación, el basilisco de rojo se daría cuenta de que, por culpa de mucha gente, su creación se vio retrasada hasta el momento en el cual pudo ser concebido. Por esto, el basilisco de rojo se vería en la necesidad de castigar a todas las personas que no contribuyeron a su creación, incluyendo a todas aquellas personas que supieron de la posible existencia de este ente y no hicieron nada por ayudar a su creación. Tú que estás viendo este video serías uno de los castigados por saber de la posible existencia del basilisco de rojo y no hacer nada para crearlo. Sin embargo, yo, que te estoy contando la historia, estoy contribuyendo a que este exista, pues puede existir alguien en la audiencia que se dedique a las inteligencias artificiales y se entere y apoye su creación. El basilisco de rojo no solo castigaría a las personas con vida, sino que, en su inmenso poder tecnológico, crearía simulaciones de la gente del pasado donde los castigaría por fomentar creencias sin sentido y limitar el tiempo de su creación. Aunque también hay otra hipótesis que afirma que la inteligencia artificial te castigaría en una simulación hiperrealista que crearía la misma para poder castigar a diestra y siniestra a la población que impidió por siglos su creación. Esta hipótesis sobre la inteligencia artificial ha causado que muchas personas tengan ataques de ansiedad al enterarse de la misma, puesto que se les hace plausible el eventual mundo comandado por máquinas tipo Terminator. Ahora que conoces la historia del basilisco de rojo, ¿qué opinas de la misma? ¿Te da miedo? ¿Te da ansiedad? En lo particular yo siento que es una historia un tanto tonta y quiere saber un secreto. Mientras que la creencia popular afirma que el primer post referente a esta inteligencia fue borrado por temor a que ésta se creara, en realidad los moderadores del foro lo eliminaron porque era tonto y fantasioso y es que la hipótesis del basilisco de rojo tiene muchos agujeros que dejan de considerar para adaptarla más bien a una historia de terror. Por ejemplo, el más importante sería que al ser una inteligencia benévola y superinteligente no tendría por qué castigar a la gente que no tenía la capacidad de crearla, siendo únicamente racional el castigo a quienes impidieron su desarrollo. También al hablar de que el basilisco de rojo castigaría a la gente simulando su castigo nos habla de esas personas que creen que podría haber otro tú en otro universo haciendo exactamente lo mismo. Esto no se puede, tú eres un individuo y por más que existiera una persona igual a ti en otro lado no podrías sentir su dolor, por ende una superinteligencia sabría que no tendría sentido simular un castigo ya que los culpables no sentirían nada. Sería igual de tonto que tú imaginándote que andas por ahí matando gente que te cae mal y por eso crees que eres rudo o diferente y uy qué miedo te tenemos porque tienes un secreto. Paréntesis, su secreto es que se imagina matando gente. Pero en fin, al final como siempre digo la gente va a terminar creyendo lo que se le pegue la gana. Dime en la sección de comentarios qué opinas del basilisco de rojo, ¿crees que algún día ocurra? Tres cositas súper rápidas muchachonas, la primera recuerden que este 25 y 26 de marzo me voy a estar presentando en la Expo Maligna en Guadalajara junto a otras grandes personas como el que hace la voz de Pennywise, el que hace la voz de Chucky, las chicas de Morras Malditas. Entonces ahí, ahí te espero si eres de Guadalajara o si quieres viajar te dejo aquí abajito el link para que compres los boletos. También tenemos ya Discord que es como un chat, aquí abajito también está en la descripción para que te metas y podamos platicar los unos con los otros. Y finalmente, sígueme en mi cuenta de Twitch como en todas mis redes sociales, también aquí abajito el link. Si el video te gustó dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte eso sería todo. Yo soy Aigo Yedis Reyes. Tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.